Esta es la nueva comisión con la mayoría más pequeña jamás obtenida. El Colegio de Comisarios recibió luz verde de los eurodiputados con 370 votos a favor, es decir, el 54% de los votos emitidos, 282 en contra y 36 abstenciones. No hay realmente mayoridad hoy en la Unión Europea. Tenemos una derecha que se siente muy poderosa, con Ursula von der Leyen, con Manfred Weber aquí en el Parlamento Europeo, que cree que puede un día se turnar hacia la extrema derecha para noer las alianzas, destruir especialmente las luas ambientales, y luego, el día siguiente, cuando se les arrangará, se turnar hacia la coalición de los demócratas y de las fuerzas pro-europeas. Los tres grupos del centro, que formaron la mayoría en la legislatura pasada, no pudieron obtener más de la mitad de los votos. Por diferentes razones, el centro-derecha del Partido Popular Europeo y el centro-izquierda de socialistas y demócratas sufrieron deserciones importantes. Esto no significa que estos grupos siempre estarán divididos en cuestiones legislativas, pero sí hace más probable que la Comisión se alinee con la derecha o la izquierda de la Cámara, dependiendo de cada votación. Esta votación reveló otras fracturas. Los ultraconservadores del grupo reformistas europeos han estado divididos en dos, unos votando a favor y otros en contra de la nueva Comisión. Por lo tanto, la Comisión no podrá tener una mayoría estable, algo que puede bloquear durante cinco años proyectos y forjar alianzas puntuales. ¿Qué tal? Gracias.